tómese su tiempo tómese su tiempo hable con la familia llama a su esposo hable con sus hijos cuelen un café ya tomaron café el mío cafecito el mío está en todos los mercados presidente ya lo pueden encontrar en todos los mercados de su preferencia además está un precio competitivo para toda nuestra gente cafecito el mío oye saben que puse un vídeo en mi instagram de cafecito el mío en cuba y la gente me empezó a escribir carlucho como es posible que hayas partado con la dictadura con las mulas fue con lo que yo a la gente que iba para cuba le decía llévame tres paquetes mi hermano para que lo prueben allá llévale cuatro a tu vieja llévale dos a tu hermano llévalo para santiago de verdad a esta altura de juego no existe una tienda ni en dólares ni del estado que tenga el café pero ya hay casas en cuba que toman café el mío llegó el momento señora voy a jugar la 3 a los cubanos va por la 3 a los cubanos va por la 3 así sea ojalá déjeme preguntarle usted conoce porque si no es ya la quiero premiar usted conoce este caballero que está aquí dígame su nombre déjame ver cuál caballero a ver a ti que no lo veo todavía ya lo va a ver como se llama ya lo ve la llamada este este que tengo aquí a mi lado si es el muñequito sabe cómo se llama espérate este es ah este es william william bueno william oye ese es william tía caballero el que tiene tu mamita vamos que quiere porque ese es william william díaz william díaz llame su booty y tiene joyería vamos porque ese es william william díaz william díaz llame su booty y tiene joyería y hoy viene con un invitado preséntelo él es el actor colombiano se llama rafa entonces me ayudó a hacer una peliculita como una peliculita bueno feliz de estar aquí con carlucho y con william gracias venimos de colombia con mucha energía y hicimos de colombia parceros y tuvimos la oportunidad de hacer un proyecto hermosísimo con william hicimos un comercial rescatando el valor del perdón y yo sé que más adelante lo van a ver y sé que le va a gustar cuando usted dice rescatando el valor del perdón ahora que lo estamos viendo la idea original es de william si la idea la compartimos hablamos entre los dos y él quería hacer algo que llegara a la gente que tocara fibras un poquito diferente que fuera un poquito diferente y que dejara una enseñanza un mensaje quisimos hablar del perdón como un método un medio para llegar a la reconciliación y eso fue lo que planteamos en el comercial con william es decir esto usted lo está ofreciendo para todos sus amigos pero no porque usted tenga algún problema que tenga que reconciliarse no 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 estamos viendo imágenes ahora no 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 se ve lindo ahí no se ve cuéntame no 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 yo estoy bien yo estoy bien sí sí pero cuéntame de esta experiencia porque es una experiencia con mucha calidad sí sí y realizada con actores así que háblame sí sí es que yo no soy muy largo ¿cómo? yo no soy muy largo yo a mí que guíame muy largo sí que yo no tengo muchas palabras pero cómo no vas a tener muchas palabras y todo lo que habló todo lo que hablaste ahí como que no tienes palabras sí sí me ayudaron no de verdad que fue una experiencia muy bonita contamos con la participación de una gran actriz Eileen Roca ella también fue reina de Colombia un elenco buenísimo y ese hombre se ve brillante no por la cabeza calva sino por su talento pero qué pero qué qué bueno no cambiar la idea de cómo anunciar el producto y de hacerlo con gente con mucha experiencia y con mucho talento y no sólo gente cubana sino gente latina por eso quiero que vayan a la página de William Joyería para que vean esta realización que estamos compartiendo con ustedes para que lo vean actuando para que lo vean brillando y con mucho orgullo aquí se los presentamos aquí se los presentamos en Unidista TV William Díaz William Díaz William Díaz William Díaz tiene su botín y tiene joyerías ahí ese William señora que la